Música Bueno, esto comienza un día tomando un café Este café está muy rico, en serio, quiero un poquito más Y todo iba bien, y correcto, yo era un canal de hilos que tenía el deseo de conseguir la placa Y debo decir, sí que ya faltaba poco, por ahí unos que unos suscriptores Iba de camino a acelerar el ordenador para hacer buenos videos de YouTube Yo, que ya habíamos llegado a los 100.000 suscriptores Imaginaros yo con la cara que tenía cuando vi Así que ese mismo día, hice todos los registros para que me enviasen la placa Y una semana después, llega la placa Y vi todo lo que había adentro Pero también, ese mismo día, se había mudado una nueva vecina Que parecía ser una madre con derechos Meh, un día bueno, ya tenemos la placa ¿Qué malo podría pasar? Soy una madre con derechos Un buen vecindario ¿A que sí, hijo? ¡Madre! ¡Esto me pesa un montón! ¿Me puedes ir a un poco, amor? ¡Por favor! ¡Guau! Mordecinos Bueno, a saludarles ¿Por qué no? ¡Buenas! Me llamo Bolly Ben ¿Y ustedes qué más se llaman? Yo me llamo Karen Y él se llama Niño con Derecho Y bueno, les mostré el vecindario Y todo lo que había en el vecindario O sea, todo Pero, todo Hasta que al siguiente día, pues, bueno Hola vecino Yo soy la vecina de ayer ¿De acuerdo? ¿Cómo no me voy a acordar? Obviamente me acuerdo ¡Guau! ¿Eso es la placa de hijo? ¿Sabes qué? ¿Por qué no me la robas? ¡Mamá! ¡Ya tengo la placa! ¡Vamos! 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 En verdad, os juro De que eso Ni me lo esperaba Así que, bueno Queda mal con la historia Señora ¡Levanten las manos! O si no Tenemos que hacer Algo más duro Y literalmente Había Un millón De policías Afuera Parecía que estaba siendo alguien No sé, parecía Como que si fuera El nuevo del siglo Pero bueno Parecía que Estaba siendo buscada Y pues había un millón De policías Afuera Pero bueno Aquí terminan Bueno Más bien se la llevaron Se fue A la cárcel Y ya está Bueno Aquí termina el hilo Yo me despido Y que Os vaya bien Hasta la próxima Chao 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 chao